Nosotros estamos apoyando a los padres de violencia, estamos invitando a toda la gente aquí, se une a este movimiento solidero, ahora sí que para apoyar todo esto que está muriendo lentamente. Te invitamos a formar parte de este nuevo movimiento, adquiriendo las credenciales solideras, las pruebas a adquirir son gratuitas, búscalo por el Facebook y con gusto entre las arenas. Ahora sí que nos damos cuenta que en el jardín les gusta bailar de todo, en esta ocasión se vamos a presentar el primer tema de nosotros a cargo del fruto, este es un clásico, ¡Escucha! Todo lo que escuchaste, este es fruto y sus tensos, ¡Escucha! Como cubiando el pezón, ¡Escucha! Como cubiando el pezón, ¡Escucha! Como cubiando el pezón, ¡Escucha! Este es el chingo mayor. Como cubiando el pezón, ¡Fruco! En esta ocasión, ¡Escucha! Como cubiando el pezón, ¡Escucha! Estas son las que son las que son las que son las quefó la En esta ocasión, ¡Escucha! El ser de tres sarà! Obro Louro laz Ronoso, ¡Escucha! ¡Se escucha! Este es el grupo, grupos de sesos, bandero que son. Y grabando este evento, el señor Carlos Ortiz, sonido de Supercarry. Este es el grupo, grupos de sesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias! 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 ¡ 여�이unting! La voz de Tercio Peluche